1, 2, 3 de nuevo quiero agradecer a todas las personas que de verdad estuvieron ahí involucradas por supuesto intenté hacer mi parte me esforcé tanto como pude hice lo mejor que pude para hacer una diferencia y bueno pues esto tiene que continuar así que bueno de nuevo les traigo un video y básicamente con Final Fantasy Brave Expuse pasaron unas cosas muy muy raras definitivamente lo más raro fue el primer hack o el primer hackeo que es donde nos regalaron a todos 5000 lápiz que no sé por qué se me guardaron en la cuenta de Nox y no en la de IOS pero bueno no importa siguen siendo 5000 lápiz que ahí tengo y seguramente compraré para Ayaka o para algo más o para algún otro banner que me interese así que bueno ya tengo la versión 11 del IOS entonces espero poder hacer gameplays más fluidos ya no con el NOX sino directamente desde el teléfono así que vamos a ver cómo funciona esta es como una primera prueba así que bueno básicamente lo que quiero hacer es es como presentar pues una especie como de avisos que realmente tampoco hubo avisos simplemente de pronto nos dijeron que iba a haber mantenimiento el mismo jueves en la noche a las 11 de la noche para aquí para la Ciudad de México y duró más o menos 16 horas o sea hasta las 3 de la tarde del viernes se pudo ingresar al juego también con algunos errores de hecho ahorita les quiero mostrar así rápido muchos han tenido el error de que entran al juego y de pronto les aparece todo en signos de interrogación como si no tuvieras acceso como si fueras nivel 1 entonces lo que me explicaron que tiene que hacer es poner presionar menú apretar el botón que dice regresar a la pantalla principal le pones que sí y de nuevo tapo start y bueno para empezar tapeas tocas la pantalla y de inmediato empieza a descargar más información básicamente es tu información ya de esta manera se arregla el problema y ya tienes acceso de nuevo a la arena o sea todo se arregla de manera adecuada esto te lo comento por si tienes el problema de que tienes todo con signos de interrogación no te dejas accesar a nada así que bueno la verdad es que Final Fantasy Brave Expuse en mi opinión ha flaqueado un poco ha caído ha desmerecido después del último evento de Rave repito de Final Fantasy 11 donde pues si venía un Preach como 5 estrellas que no me encantó la verdad Shantoto que la hubieran hecho de una vez de 6 estrellas no se para que la suben a 5 cuando yo sé que es buena y en algún momento va a ser muy muy buena pero pues ya de una vez la hubieran subido a 6 estrellas siento que en Global nos están dejando como muy 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 por detrás de la versión japonesa creo que están cometiendo muchos muchos errores todo el mundo se queja de la falta de bueno de la poca probabilidad de obtener unidades de evento de este de la dificultad o sea del del trial de Malboro que la verdad es que si no tienes unidades más bien Trust Master ya muy muy fuertes con o sea si no lo inviertes ahí cierto dinero creo que ahorita es un trial bastante imposible ustedes lo vieron como lo hice lo tuve que hacer con el método este de romper el juego digamos no 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 de manera ética al menos a lo mejor si es legal pero no de manera ética creo que se ha convertido muy avaricio muy avaricioso este Gumi en ese sentido porque todo es este la poca probabilidad de obtener unidades se ha convertido en ahora gasta dinero ¿no? se ha convertido en mi opinión en un juego ya no tan divertido como lo era al principio este raid repito de Final Fantasy XI los rewards me hicieron bastante malos la pelea en sí se me hizo muy aburrida eso de tener que esperar que si que al azar o se quitaba la defensa o se quitaba el espíritu es que qué o sea es de mucha flojera esa pelea en mi opinión no valió la pena este dos semanas no hubo absolutamente nada claro que pues bueno tampoco me quejó porque fue ese perdón fue ese tiempo que que estuve yendo y viniendo y subiendo y bajando yendo a lugares entonces tampoco podía estar tan al pendiente del juego ¿no? de hecho como que lo abandoné un rato ni siquiera sé en qué lugar quedé en el en el en el raid pues no tengo ni idea este también el área no me fue nada bien por lo mismo pero bueno eso es otra historia ¿no? independientemente de eso por un par de semanas no obtuvimos ninguna noticia a excepción de pues apenas este jueves ¿no? y ¿qué es lo que obtenemos este jueves? bueno pues básicamente este vamos a obtener las este las dunas de Cactuar la cual está increíble está bastante bien porque siempre que siempre vamos a necesitar este Cactuar pues para para subir a nuestras unidades ¿no? luego tenemos el Chamber of Arms este ahora ya está abierto es esta pelea de 10 unidades propias no puedes llevar a ningún amigo no puedes llevar unidades repetidas y es una mecánica bastante interesante ya lo hice la primera la versión de la sombra digamos donde dan la réplica del del arma este fue muy fácil para ser honestos este no es nada complicada claro que la segunda versión la versión de este aquí la tenemos que se llama The Troubled Strategist o Stragist como carajo se pronuncie esa sí que está bastante bastante buena pero el arma vale mucho la pena es un staff bueno es un wand que nos va a dar espíritu más 120 lo cual es muchísimo nos va a dar elemento de luz nos va a dar dual este dual white magic o sea a los casters le viene increíble y aparte nos va a dar holly o sea realmente es un wand bastante 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 bueno tiene unas este rewards buenos pero bastante complicados si lo matamos dentro a Sheraton se llama Sheraton si lo matamos dentro de los primeros 20 turnos nos van a dar un este dos tickets de invocación si lo matamos con un expert un Thrust Mogul de 10% y si le hacemos daño de tierra y de oscuridad nos van a dar magia y espíritu más 30% es una materia bastante buena le puede venir bien tanto a magos como a healers e incluso en algún momento a algún tanque pero independientemente de eso hay que hacerlo haciéndole daño de tierra y de oscuridad esto está bastante complicado porque Sheraton tiene protección de 100% tanto contra tierra como contra oscuridad todavía no sé cómo voy a lograr esa parte todavía no lo he definido de hecho ni siquiera he podido terminar el trial este lo dejo siempre alrededor de 22% y a partir de ahí me wipea me mata y me quedo con el segundo equipo eh que no es nada de DPS creo que tengo que buscar ahí una combinación que sea bastante útil esto bueno no que sea útil sino me refiero a que sea que tenga sinergia consigo mismo que se pueda revivir algo que me di cuenta en el trial es que si mata si cambias a alguien muerto ya no lo puede regresar o sea tienes que revivirlo y luego cambiarlo entonces eso es algo que no me lo esperaba yo pensé que podías regresar a alguien muerto y después revivirlo pero no pues bueno esta vez que está bastante bastante bueno está muy interesante me gustó mucho la mecánica nada más lo único que me gustó es que cuesta 50 de energía se me hace un poco caro y sobre todo porque eh los otros trials que eran que no podíamos llevar a unidades de amigos y y unidades sí y unidades y unidades repetidas este no tenía ningún costo de energía este sí cuesta 50 que es muy caro y este de pronto se junta con este otro evento que es el Festival of the 8 to Moon que la verdad es que está de flojera nos abran nos piden hay que hay que ver un límite de tiempo tienes que hacer todos los este todo lo que te piden tienes que hacerlo dentro de un límite de tiempo como que encontrar la sirena dentro de los dos minutos este es un laberinto ahí bastante bastante raro que creo que tiene que ver con el azar hasta ahorita no he encontrado un camino directo eh probablemente si lo haya lo voy a averiguar este pero de entrada no no me entusiasma y por si fuera poco realmente los los premios no son muy buenos vamos si que son buenos nos van a dar una Shining Sword que ya tenemos yo tengo dos esta será la tercera que obtengo el Water Goth of no se que carambas que es un medallon que también nos da protección contra agua y está bien y hay un par de de nuevos este ítems que es el Serpent sí el Serpent Maze que nos da ataque más 15 y más 85 es por lo cual está bastante bien y nos da Aquan Eater hay pocas salmas que tienen Aquan Eater entonces este vale mucho la pena ¿no? luego tenemos el Full Moon que es HP más 15% y Spiritum más 5% el cual está bien bien a secas no es increíble pero sirve y de ahí en fuera bueno pues nos van a dar ya sabes hay que juntar este Lanterns que es una moneda hasta ahorita nada más esos son los únicos rewards que vamos a obtener ah y un Thrust Mogul de 5% que cuesta creo que 30 mil o sea eso costaba el de 10% ahora el de 5% o sea esto es lo que me explico o esto es a lo que me refiero UMI este de pronto nos está tratando como con el pie no entiendo por qué ese coraje y esa desidia o esa falta de atención al server o al servidor de Global este siendo que en Japón están muy consentidos tienen muy buenos premios este no sé qué les pasa con nosotros cuando en realidad los programadores o bueno el equipo de staff de la versión global lo único que tiene que hacer es seguir los pasos de Japón y creo que lo está haciendo muy muy mal pero bueno este evento pues tampoco me entusiasma no se me hace tan divertido también los rewards que nos dan son de 10 lápiz 20 lápiz o sea son muy mediocres entonces no sé hasta dónde voy a llegar yo con este evento no me encantó y luego en las noticias tenemos que la historia continúa entonces de pronto no nos dan en dos semanas no nos dan absolutamente nada de contenido y llega el un este mantenimiento de 16 horas y de pronto toma toma trial toma evento de farmeo toma esta historia entonces dices wey o sea no tengo tanta energía este acumulada no? entonces bueno la historia continúa en capítulo 7 parte 3 Caotic Darkness dice no puede ser la hostilidad de los humanos se han convertido se han convertido en visiones y luego dice Rain por quien debo pelear y dice yo mi gente la vida este mundo los amo a todos y se ve ahí derrotado esto la verdad es que me me llama mucho la atención la historia me ha gustado mucho creo que es muy muy buena este si no vas hasta donde no vas conforme la van este desbloqueando te recomiendo que le eches ganas a la historia porque esta bastante bastante buena y luego bueno nos presentan el banner del festival o de este evento que volvemos a lo mismo un banner que no es malo por supuesto digo esta Orlando que es muy buen DPS y encadenador esta Luka que es una muy buena healer más ahora con sus este mejoras Mercedes que jamás lo he ocupado tengo una y nunca 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 la la he utilizado y X-Death que pues es un mago de medio pelo no es ni tan bueno pero pues tampoco está malo y sobre todo ahora con sus mejoras pues sirve bastante bien en la arena pero nada más ¿no? para ser honestos me decepciono un poco sobre todo siendo que hay contenido que ya estamos esperando y que ya habían anunciado como por ejemplo el de Kingsglaive de Final Fantasy XV o a Yaka que ya también la estamos esperando desde hace bastante tiempo entonces mis sensaciones de que estamos esperando muy buen contenido pero nos dan estos eventos de porquería con una Shining Sword que ya es vieja este con ítems que realmente no rompen el juego creo que bueno no es que rompan el juego pero que no ayudan a que mejore tu equipo o que mejores tus tus unidades ¿no? no lo que hacen es darnos equipo viejo este creo que el último buen evento bueno sí el último evento donde hubo buen equipo fue el de Niel Automata que bueno que sí había una katana bastante buena de 108 o 107 105 me parece este de ataque había los Thrustmaster que podías farmear tanto bueno las unidades que tuvieras tanto 9S y tú o sea eran unidades que a lo mejor si no obtuviste o que si tuviste la fortuna de obtenerlas podías obtener sus Thrustmaster ¿no? y ahorita no o sea la verdad es que me decepciono un poco el juego se me ha hecho ya un poco tedioso ya no me divierte como en un principio pero aquí nos explican todo lo que hubo en el mantenimiento ¿no? bueno dice que este se requirió de otro mantenimiento de 6 horas o sea sin comentarios ahora estamos en la versión 2.3.0 la cual ahora nos agrega que es lo que están haciendo nuestros amigos lo cual a mí no me interesa este la nueva forma de este de las presentaciones se agregó una categorización de los tabs ahora ya podemos repetir hay una función para repetir la historia lo cual me pareció bastante bastante bueno hay unas nuevas misiones de rookie de este de principiante de cual ya las vi están bien están coquetas te dan buenos lápiz hay más o menos te dan una espada una cimitarra que creo que no está nada nada malo ahora los Thrustmogul los puedes este acumular esto significa que los Thrustmogul este de porcentaje los puedes si tienes 10 Thrustmogul de 10% bueno 10 este puedes sumarlos todos y hacer un Thrustmogul de 100% esto es para ahorrar espacio lo cual creo que está muy muy bien creo que lo hubieran debieron de haber hecho desde hace ya mucho tiempo pero bueno se agradece que ahora se pueda sobre todo porque nos ahorra repito mucho espacio en el vórtex también ya está categorizado esto significa que hay distintas pestañas con los diferentes tipos de vórtex o de de trials o de cosas por hacer en el vórtex lo cual también creo que está bien que esté mejor organizado ¿no? luego ahora cada vez que aumentemos de nivel y nos reste energía antiguamente la perdíamos ¿no? o sea si teníamos el full y subíamos de nivel se perdía toda esa energía toda esa barra de energía ahora no ahora se suma ¿no? entonces lo cual repito son muy muy buenas mejores que bueno obviamente iban a llegar en algún momento ¿no? nos agregan la la este la batalla de 10 que es el chamber of the arms y luego nos dicen que hay una nueva eh barra de eh para eh equipos de la arena ¿esto qué significa? que antiguamente cuando tú le ponías una un equipo a una unidad eh no se la podías o se la tenías que quitar para utilizarla en otra party ¿no? ahora no ahora se divide en las parties de de arena y las las normales entonces en la arena tú tienes que formar tus equipos los equipas como tú quieras y esto no significa que para las parties o para tus equipos de la historia o de los trials este se utilicen o sea queda es como si fueran independientes ¿esto en qué mejora? bueno pues por ejemplo que si tienes solo un dual wield por ejemplo y en la arena tú necesitas ponérselo a noctis y este pero tú en la historia estás ocupando a Orlando entonces este lo que tenías que hacer antes era bueno pues cambiarlo cada vez que ocuparas a uno o a otro ¿no? ahora no ahora en la arena los equipas le pones el dual wield y si tú quieres equipar una party para este para los trials o para la historia ah bueno tienes el dual wield y ya o sea no tienes que estar equipando y desequipando sino que son como independientes esto creo que es una muy buena mejora porque no te obliga a estar farmeando constantemente habilidades y equipo sino que digamos que aprovechas de mejor manera el equipo para algo tan específico como la arena ¿no? creo que eso también es un muy buen acierto y bueno este un balance en las en los eh en los rangos de éxito de las expediciones no sé a qué se refiera espero que mejoren y ya nos dan una compensación de 450 lápiz este y 10 tokens o bueno 10 este eh botellitas de energía estos son 100 de energía y ya este básicamente esto es lo que lo que hay ahorita en el juego eh repito no estoy tan entusiasmado excepto por el trial de 10 este y fuera de eso este me me ha decepcionado un poco el juego claro digo con todo lo que pasó de este en México pues no tampoco ha tenido tanto tiempo de jugar ¿no? entonces a lo mejor también es eso ¿no? que tampoco estoy de tan buen ánimo como para jugar en fin yo por lo pronto me despido ¿tú qué piensas? ¿tú qué? ¿a ti qué? ¿qué te parece? ¿cómo piensas que lo está llevando Boomy? ¿que te ha gustado? ¿o no? o piensas lo mismo que yo que ya está como yendo en picada el juego que todavía es buen tiempo para que lo saquen a flote o o o qué ¿no? yo me despido fui Seifer y hasta luego